saludos hoy me encuentro en el residencial torre albeño justamente detrás de la plaza colina en la misma avenida jacoma y hoy estoy visitando un hermoso apartamento de dos habitaciones diseñado tanto para invertir como para vivir y ahora mismo encuentro justamente la cocina de este apartamento miren todo me llevo de tope con sus regadores para almacenar lo del sitio del hogar y este lado espacio que lo podemos utilizar tanto para cristina que tiene un baño como para también usted puede hacer esta defensa ponerla de este lado y la cocina ampliado aquí contamos con un bancho de visita otra media visita revestido en cerámica y de este lado el área de la sala y el comedor bastante a este apartamento está diseñado con que si lo abierto usted puede ver esta cocina a salir un comedor bastante amplio aquí tenemos la entrada principal es de la puerta de entrada principal y un palo es un balcón impresionante de nuevo contra este balcón este balcón es un tipo de rato este balcón tipo de rata mire que a este balcón mire aquí mire qué hermoso el residencial una torre prácticamente nueva este apartamento está nuevo a estrenar o sea que si usted compre este apartamento será el primero en vivirlo o el primero en comenzar a invertir ahora le voy a mostrar las dos habitaciones y los dos baños que cuenta este apartamento aquí tenemos el baño de la habitación secundaria este lado tenemos la habitación secundaria y de este lado tenemos la habitación principal mire la habitación principal que amo y como uno clóset que va de esquina a esquina uno clóset bastante amplio y aquí se divide con esta o con esta gaveta como esta gaveta se divide en los dos de tanto el clóset como de la mujer como el clóset del hombre hoy se necesita que aquí tiene para usted almacenar la toalla la ropa encima y los de este lado tenemos el baño de la habitación este baño cuenta con doble de agua a mano con doble de agua a mano y su ducha un baño bien bonito este apartamento está en una buena descripción está hermoso el residencial cuenta con área social y apartamento cuenta con un parqueo de este grupo nivel la torre cuenta de una sector este apartamento está de un módico precio de $5.000 dólares se puede separar los 10 por ciento vamos con trato te ayudamos con la gestión del banco también usted quiere visitar tu unidad usted se puede comunicar conmigo al 829 819 2803 yo soy anderson figuereo y estoy aquí para llevar tu inversión a otro una persona en una persona en un ajuste más de dicha igual hacia estos 블�